Hola, bienvenidos a Compra Hecho en Medellín, este espacio en el que la Alcaldía de Medellín comparte con todos ustedes los emprendimientos de la ciudad, las historias de los emprendedores, como una invitación especial en dos líneas, para que ustedes compren Hecho en Medellín, para que todos compremos Hecho en Medellín, y si usted en su casa tiene un emprendimiento, conoce un emprendimiento que merece estar en esta plataforma, entra a comprahechoenmedellín.com, se registra y hace parte de esta gran cadena que resulta tan emocionante y efectiva en tiempos de reactivación económica. Mi compañero Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, me acompaña y nos inspira también muchísimo compartiendo estas historias. Alejandro. Mira, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, me encantó hoy tu pintan, tu anillo, eso es evidencia que hoy vamos a tener un programa mágico, lleno de creatividad, de emoción, de mucho baile. Esa Medellín creativa, que sueña, que ante las adversidades antes tienen un sí, y bueno, yo creo que la economía creativa es un gran motor del desarrollo económico de la ciudad, y por eso hoy estoy completamente emocionado con el programa que vamos a tener hoy. Laura, bienvenida a Compra Hecho en Medellín. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Laura Cano, bienvenida. Laura Cano, o Laura Mulata también, como se conoce la bailarina, y Laura Cano es la empresaria. Ella es nuestra primera invitada de hoy en este programa dedicada a las economías creativas, sí, a esos talentos que también se consideran hechos en Medellín, productos, servicios, y talentos que echan mano de la creatividad para decirnos a todos, como insistimos aquí acerca de los emprendimientos, sí se puede, sí es posible. Tú te lo repites todos los días, Laura, ¿se puede y es posible? Todos los días. Yo creo que este año fue para el artista un año muy retador, y nos enseñó que definitivamente no hay nada que nos detenga, que lo que tenemos que tener es como un enfoque y una facilidad en poder adaptarnos a las situaciones y a las adversidades del entorno. Entonces, pues yo con mi empresa, con la escena, me siento como muy feliz de que cada día existan cosas para la escena, cada día existan cosas para seguir aportándole al desarrollo de los artistas en la ciudad. Bueno, las personas que están en el mundo creativo como tú, que son auténticas, únicas, propias, ¿cierto? Y que tienes pues toda esa vocación de emprendimiento con la escena SAS, pero ¿qué es la escena SAS? Contémosle a los estudiantes qué hace tu empresa. Bueno, mi empresa es una empresa de servicios artísticos especializados en artes escénicas, y nuestro mayor, digamos, motor y nuestro propósito es valorar y dignificar a los bailarines en la ciudad. Sí, pues mucha gente dice, bueno, ¿qué necesita un bailarino, un grupo de danza? Pues no solo necesita una pareja, sino que también necesita a quien abogue por él, quien lo apoye y potenciar toda la industria artística local. Importantísimo eso que dices, Laura, especialmente porque siento yo que cuando un artista se acerca a ti, conoce tu empresa, se siente respaldado, reconocido, acompañado y con posibilidades, como lo estamos viendo en las imágenes en este momento, de tener escenarios para exponer todo ese talento y toda esa expresión que fluye por el cuerpo, ¿no? Sí, absolutamente, pues yo llevo más o menos 12 años de vida artística del profesional de la danza, y para mí siempre se ha convertido como un reto súper importante, ser como un ejemplo para todas las nuevas generaciones, que si yo he podido aprovechar esta profesión al máximo, pues todo el mundo lo puede hacer en esta ciudad, ahora que el emprendimiento creativo está siendo tan reconocido, tan valorado y tan apoyado. Y lo que tú dices es fundamental porque es reconocido, es apoyado, pero tiene que ser rentable, y por eso hay que dignificarlo, y yo creo que tu empresa cumple una labor social muy importante. Y además yo creo que Compra Hecho en Medellín también necesita movimientos, yo creo que incluso nos puedes ayudar o algún momento a hacernos el TikTok de Compra Hecho en Medellín, pues ya J Balvin nos donó parte de su canción, ¿cierto? Sí, claro que sí. Luego que tú también nos dones un bailecito, eso sí, yo no me meto ahí, son ustedes dos porque yo sí les daño esa coreografía. Sí, yo creo que el hecho de que J Balvin haya apoyado a Hecho en Medellín da como un presente súper importante que los artistas de Medellín, que somos reconocidos a nivel internacional, podemos vivir de esto, de una manera muy rentable, construyendo también como una formalización en la profesionalización del quehacer a los jóvenes, que sepan qué es lo que tiene que hacer un bailarín, un cantante, un actor, un músico, para poder vivir dignamente de esto en nuestra ciudad, porque ahora se puede. Se puede, Laura, y yo creo que de alguna manera este año de la pandemia, que a veces lo mirábamos con tanto, pues como tanto retirándonos, mirándonos de lejos y diciendo qué va a pasar, qué va a hacer, como con unas reticencias, y ahora lo que pasa es que yo creo que artes como el tuyo nos salvaron en los tiempos de pandemia, nos salvaron esos días en casa, esos días solos, y que necesitábamos este tipo de expresiones como la danza para que el cuerpo sacara eso que sentía y también para que ese sistema inmunológico estuviera activo y se fortalecita. Lo que dices es bastante importante porque sí, definitivamente el arte en este año, con toda la pandemia, cogió una fuerza y una credibilidad muy importante en toda la sociedad. Por los jóvenes, teníamos muchos alumnos sufriendo depresión, teníamos muchos alumnos que no sabían qué hacer en sus casas y tuvimos un programa en compañía de otros grupos y otros colectivos de la ciudad, montamos un programa virtual que se llamaba RISE, y tuvimos hasta 206 alumnos, no solo de Medellín, de México, de toda Latinoamérica. Entonces, definitivamente, para que el arte sea un motor y una herramienta indispensable en nuestra sociedad, también nos enseña que hay que construir en equipo. Yo creo que como bailarina, ahora como empresaria, me he dado cuenta que digamos que la clave de poder construir desde el arte en mi ciudad es juntos, es uniendo ideas. Ahora, nosotros creemos profundamente en el sector creativo, por eso incluso nuestro alcalde ha delimitado algunas zonas, los hemos llamado el ADN, áreas de desarrollo naranja, en donde todos los sectores creativos pueden estar en la ciudad, van a tener unos, digámoslo así, descuentos tributarios, unos beneficios tributarios, vamos a tener un sector muy importante que ya se está consolidando, que es el perpetuo socorro, vamos a seguir con San Ignacio, con Prado, en la Comuna 13, en todo el Grafitur, porque la verdad, ustedes nos hacen quedar muy bien en el mundo, ya tenemos evidencias como J Balvin, Maluma, Karol G, y bueno, yo creo que ustedes son un referente para todos esos jóvenes, para decirle, con la cultura y con el arte sí se puede, no más violencia. Absolutamente, la danza a nivel internacional hay coreógrafos y bailarines muy reconocidos, que son grandes referentes de nuestra ciudad y para nuestros jóvenes, y el hecho de que programas como Medellín Creativa nos sigan apoyando a todos los empresarios creativos, desde la danza es un precedente importante, porque es decirle a los jóvenes, mira, este líder de esta comunidad también puede ser ese coreógrafo, que va a estar al lado de estos artistas grandes, esta bailarina va a ser igual de reconocida que cualquier otro alrededor del mundo, Medellín es definitivamente una cuna artística, una cuna del emprendimiento, y pues ahora se está pudiendo consolidar y se está pudiendo transformar y llevar a todos los rincones del país. Bueno, si no hacemos el bailecito, el TikTok de Compra Hecho Medellín, hay que aprovecharla, vamos a ver cómo me va la canción, vamos a ver bailando como invitamos a que compren Hecho Medellín, yo si les aplaudo, yo no me les animo al bailar. No, todos, todos, todos vamos a mover la manito así, uno, dos, para decirle a todo el mundo, venga Medellín a comprarle a las industrias creativas, ¿Sí? Y bailamos Vamos secretario Dos por un lado y dos para el otro Uno, dos, uno, dos Y muevo la colita For real Made in Medellín Laura, que si repetimos para que nos pongan la canción Yo las voy animando con el aplauso Está bien Y bailamos Otra vez Ese es el talento de Medellín Muy bien Laura, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Igualmente, muchas gracias Me promete unas clavecitas de baile Para que la próxima me anime mucho más Claro que sí Ahí está el reto para todos nosotros Vengan a Medellín y compren Echon Medellín, vamos a un corte, ya regresamos Estás viendo Compra Hecho en Medellín Gracias por continuar con nosotros Esto es Compra Hecho en Medellín Iniciativa de la Alcaldía de Medellín Que promueve los emprendimientos de la ciudad Sí, en los que se lee en la etiqueta Hecho en Medellín Tres palabras que significan tanto Y nos emocionan en cuestiones de reactivación económica Secretario Alejandro Así es Vera, yo incluso estoy sorprendido Pues de la creatividad De todos nuestros emprendedores Aquí estoy con Alejandra Tocayos Tocayos, así es Radio Bemban Uno Es un altavoz Cierto En madera Pero Pero Alejandra ¿Cómo Primero Para que nos expliques Es ¿Cómo se inspira uno Para poder hacer Un altavoz con madera? O sea A mí la verdad Nunca se me hubiera ocurrido Pero Ahorita lo ensayé Y funciona muy bien Sí Ahorita hacemos la prueba Y muchas gracias por la invitación Radio Bemban Ha sido como La inspiración Que junta Dos pasiones En la conciencia Sobre cuál es nuestro impacto En el medio ambiente Y la música Que todos nos hace mover Nosotros somos un movimiento Que hace que Pensemos y actuemos De una manera consciente Que realmente Tengamos en cuenta Cuál es nuestro impacto En el medio ambiente Y Lo reunimos todo En este objeto En este altavoz Que se convierte En ese símbolo Que cada persona Que lo usa Que lo compra Expande esa idea De conciencia Y consumo responsable Se expande como Los sonidos A través de estos altavoces Cuéntanos Alejandra Por favor En qué materiales Están elaborados Y cómo se logra Emitir un sonido A la manera de altavoz Además sin usar La electricidad Que es a lo que Estamos acostumbrados Claro Beatriz La acústica La tenemos todos Incluso dentro del cuerpo Es un fenómeno físico Con el que estamos En constante cercanía Entonces nosotros Hacemos que La madera Que recuperamos A partir de estivas Y guacales En desuso Esos mismos En los que vienen Las partes de los carros Que todos usamos Este por ejemplo Era estivas Fueron estivas O un pallet También los conocen así El rayadito Son los guacales Y los de colores Son nogal Y bálsamo Que se usan En los acerridos En Medellín Todos esos pedacitos Que les sobran Nosotros los recuperamos Los transformamos En una caja Que amplifica el sonido Del celular De una manera Completamente natural Alejandra Hay una pregunta Cuando tienes Que somos un movimiento Somos un grupo Activista Quienes son Cómo lo conforman Aparte de Rayo Bemba Entonces tienen Otros productos Ustedes a qué se dedican Cómo nace ¿Quiénes son ustedes? Bueno en Rayo Bemba Somos dos personas Un abogado Y una arquitecta Nosotros conformamos Este grupo Multidisciplinar En que se enfoca En realmente En poder hacer visible Todo lo que hay Del trasfondo Detrás de De lo que consumimos Por eso se vuelve Un movimiento De conciencia No tienes que ser Una persona Súper amplia En conocimiento De cuidado Del medio ambiente Puede ser una acción Súper pequeña De saber De realmente De dónde viene Lo que consume Por eso se volvió Una expansión De conciencia Y así es que Hacemos el impacto En el mundo Que queremos vivir Ahí estamos viendo Imágenes De tu página Y de cómo funcionan Los altavoces Radio Bemba Además un nombre Sugestivo Con cadencia Con sabor Qué maravilla Porque además Se convierten En una pieza En un objeto decorativo Muy atractivo En casa O en la oficina Porque yo soy De las que necesito Secretario Música Todo el tiempo En la casa Cuando me voy Desplazando Cuando llego A trabajar también Incluso para bañarse Es una nota Yo creo que Deberíamos de tener Uno Uno de atriz Porque nos vamos Por una fogata Y entonces lo ponemos Se va uno Para una fin Que pronto no tiene Conexión Lo podemos usar Muy bien Yo creo que Se usa perfectamente En muchas condiciones Se onda de glamping Secretario Así es Yo ahorita lo vi Yo ahorita lo vi Y lo usé Porque Y funciona muy bien Si quieren lo probamos Probémoslo Alejandra Digamos que me vas A convencer a mí De comprarme Este cubo estándar De nogal Porque yo por ejemplo Me entro para el baño Siempre con el celular Escuchando música Y me hace falta La música Durante la ducha Además con un Sentido sostenible Y es que mi ducha Dura lo que dure Una canción Totalmente Ese es el Círculo completo Sí Les voy a mostrar Entonces Vamos a ver Este es el sonido Máximo del celular Y esto es lo que pasa Con el altazo Ya tienes Hagamos otra vez Un antes y un después Antes Y después Maravilloso Empezamos Yo tengo un propósito Dentro de mis propósitos Para el 2021 Es tener una vida Mucho más consciente Un eco ciudadano Como Lo hemos denominado A la alcaldía Que consuma De manera responsable Cero plástico Como dices tú Responsable El consumo del agua Poderme movilizar En bicicleta Aprender a comer Mucho más vegetales Y yo creo que Radio Bemba Está en esa sintonía En ese camino Economía circular Productos reciclados Como tú nos cuentas Pero les damos Un buen uso Entonces Ahí hay un complemento Perfecto Sostenibilidad Creatividad Innovación Yo te felicito Te felicito Alejandra Al grupo Que ustedes representan Sigan generando Conciencia Sigan invitando A consumir También de manera local Responsable Alrededor de todos Estos procesos de innovación De la economía creativa Muchas gracias secretario Esa es la idea Una pequeña acción Siempre va a contar Para estar en un mundo mejor Entonces Que todos tengamos Este propósito Para 2021 Al que nos inspira El secretario Ser eco Un eco Alejandro Eco Bea Y eco Alejandra Ya está haciendo Está trazando un camino Muy muy importante Con Radio Bemba Y con este emprendimiento Tan hermoso Y que en sentido literal Alejandra Suena muy muy bien Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Bueno Saben que Radio Bemba Lo pueden encontrar En compra De hecho en Medellín Pero cuáles son Las redes sociales Invita también Para que consuman Tu producto Es súper fácil Es Bemba Como se escucha Subión radio En Instagram Y ahí Les podemos dar Toda la información Y contarles más Sobre cómo pueden hacer Su aporte A un sistema Y a un medio ambiente Más consciente Y más sostenible Repitamos cuál es El Instagram Para que la gente Se ingrese Es Bemba Subguión Quión bajo Radio Muy bien Bueno Ya saben ustedes Que a través De las redes sociales En la plataforma Compra de hecho En Medellín También pueden conectarse Con todos los productos Sí señor Claro que sí Porque cuando ustedes Ingresan a compra De hecho en Medellín Como lo estamos viendo Ahí en este momento En pantalla Ustedes están conociendo No solo productos Maravillosos Sino un catálogo Muy amplio De productos Y de servicios Entonces hay academias De danza Encontramos Culturas afro Encontramos productos Diferentes De artesanías Y demás Que se convierten En una posibilidad Maravillosa De compartir Y de conocer Y especialmente De asombrarnos De que todos Estemos mirando la página Y digamos Yo quiero esto Esto se hace en Medellín Me llama la atención Me resulta muy muy atractivo Y yo lo quiero tener En mi casa Y ustedes saben Quien esté en la plataforma Compra de hecho en Medellín Es porque está registrado En la cámara de comercio Secretario Como no Tiene al día Su seguridad social Y tiene disponibilidad En la entrega de productos Así como lo estamos viendo En pantalla en este momento Con los catálogos Y sobre todo Talento Y talento local Invitamos a que Se ingresen a la página Todos los emprendedores Que nos están viendo A través hoy De las pantallas De Telemedellín Que puedan promocionar Sus productos Nosotros Desde la alcaldía De Medellín Los estamos acompañando Tenemos un propósito Y es que Medellín Sea una ciudad Mucho más fácil Para emprender Que podamos potencializar Todo ese talento Todos esos emprendimientos Quien no esté formalizado Lo formalizamos Quien no tenga E-commerce Página web Pues vamos a estar En todo el proceso De digitalización Para poder mostrar Esos productos En esta página Que ha tenido Ya más de Dos millones de visitas Esa parte Que usted menciona Y secretario Es importantísima Acerca de la formalización Porque seguramente Muchas personas Nos han visto Durante estos días En nuestros programas Y se estarán preguntando Pero yo cómo hago Yo no sé acceder O cargar mis productos En la página Entonces cuando usted Menciona esta posibilidad De formalización Y de capacitación Seguramente todas las personas Van a decir Lo siento posible Lo siento cerca Siento que sí se puede Y yo creo que esa es Una de las palabras Que más agradecen Los emprendedores Cuando están en este proceso De crear Y es que alguien les diga Sí se puede Yo creo en ti Así es Y hoy tenemos Una invitada Que podemos ver Sus productos Están llenos de creatividad De innovación Aquí Ana no tiene límites En su creatividad Bienvenida Ana Humanoide Que es una empresa Que tiene todo el sentido De la creatividad Y bienvenida A Compra Hecho en Medellín Muchas muchas gracias Por la invitación Ana decidí cambiarme Mi anillo de conejo También hecho en Medellín De Barajas Marín Que seguramente lo reconoces Por el tuyo De Humanoide Porque está hermoso Me encanta Gracias Ana cuéntanos por favor De qué va tu emprendimiento En qué consiste Este emprendimiento De hecho en Medellín Bueno Humanoide Es una organización creativa Y nos dedicamos A diseñar Y fabricar productos En impresión 3D Y en material orgánico El material proviene De almidón de maíz Y de caña de azúcar Porque apoyamos La economía circular ¿De dónde proviene El nombre Humanoide? Nosotros somos Humanoide Porque nosotros Queremos crear Una comunidad De personas responsables Con sus hábitos de consumo Que amen el diseño Que amen la creatividad Entonces no queremos Ser más humanos Sino ser humanoides Y esos productos Cómo los expresamos aquí O cómo está compuesto El portafolio Porque yo lo que estoy Apreciando aquí A mi lado Es una gran variedad Y el asombro Porque digo ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? Logré detectar El anillo de inmediato Porque tú lo tenías Sí Nosotros tenemos Tres líneas de productos Principalmente Tenemos las macetas Como las puedes ver acá Tenemos también La línea de accesorios Anillos Collares Diademas Y también La línea de iluminación Y decoración de hogar Bueno yo veo Que ese carrito rojo Es una lámpara ¿Cierto? Correcto Yo creo que es perfecto Incluso para decorar Nuestra habitación Para poder tener Todo ese proceso De innovación Cuéntame ¿Cuál fue el proceso De tu empresa? ¿Qué te inspiró? Primero a que A que inspiraras A muchas más personas De que dieramos Yo quiero ser un humanoide Pero ¿Cuál fue el primero? Empezaste con unas maceticas Luego avanzaste a las lámparas ¿Cómo ha sido todo el proceso Del emprendimiento? Bueno En humanoide Nos mueve El hecho de crear emociones De generar emociones Y de fortalecer La identidad De quienes son nuestros seguidores Y por ende Nuestros humanoides Nosotros iniciamos El proceso creativo En un equipo Interdisciplinar Nos basamos en arte Diseño Ingeniería Y en el mercado Entonces de ahí Nace todo el proceso creativo La formación De nuestros productos Y nuestras líneas Que resulta Muy muy atractivo Y compartir este tipo De historias Ese proceso creativo De ustedes Pero además Cómo se incorpora Cada uno de estos productos A diferentes espacios De la casa Y me imagino yo Cuéntame Si tú tienes Alguna experiencia Al respecto Alguna anécdota Que cada uno De estos elementos Y de estas piezas Genera una conversación Yo creo que si uno llega Y ve esta lámpara En la casa O ve esta maceta Que es una mosca La gente se va a acercar Y a preguntar Y esto tan bonito Y esto de dónde es Y en qué está sembrado Como que siempre hay una historia Que compartir A partir de uno de estos objetos Estás en lo correcto Todos los humanoides Tienen una historia Por ejemplo La amarilla Que puedes ver al frente tuyo Es un daruma Es una leyenda japonesa Es un amuleto De los propósitos Entonces nos inspiramos En esta tradición japonesa Milenaria Donde tú Te pones una meta Un propósito Le quitas un ojito Y se lo pones Y cuando lo compres Le pones el otro ojito En agradecimiento Entonces nos inspiramos También en otras culturas Y como te decía En la identidad De las personas Por ejemplo Como la que tienes en blanco Es de las personas Que aman el café Nos inspiran Si son las personas Las personas Y pues por supuesto Nuestros intereses propios Yo creo que entonces Un propósito es Que todos seamos humanoides ¿Cierto? Saquemos esa mejor versión Que tenemos Y Ana ¿Hace cuánto existe la empresa? ¿Quiénes te acompañan En este emprendimiento? Bueno nosotros Somos dos socios fundadores Pero tenemos colaboradores Directos e indirectos Que nos aportan En el proceso humanoide Eso es lo que somos Nosotros dos Ana cuéntame Este que tengo en la mano ¿En qué consiste? Aquí leo Maquinal Y me resulta muy atractivo Y yo me imagino Que uno puede ser De las visitas Que va a una casa Protegiéndose Con el tapabocas A saludar a los amigos Pero puede tocar las cosas Porque este tipo de piezas Invitan a hacer tocadas Y a preguntar ¿Esto qué es? Sí Ese es para exhibir Tus anillos Que compres De la línea maquinal 3 de arte De humanoide Entonces para cuando tengas Toda tu colección Los puedas ubicar Y tener súper bonitos El exhibidor también Está hecho en el mismo Proceso y material Bueno yo no me imagino Cómo será tu casa Tu alcoba Yo creo que uno entra Y cae una lámpara De la mosca O uno al nochero Y encuentra entonces El mostrador Pues para los anillos ¿Cierto? Las materias deben de ser Una cosa Es crestante Y bueno aquí lo que hay Verás creatividad En la ciudad Sí la verdad Es que igual nos gusta Mucho la simplicidad Como dicen En casa de Herrero Hasta donde palo Pasa eso mucho también Pero la verdad Si nos gusta Tenemos todo Nuestro hogar Decorado con robots Y como todo lo que te gusta Te llene Y te haga despertar Todos los días Con energía Eso es como lo que nos motiva Pues este me gusta Y no solo me gusta Por el color Sino por lo que acabas De compartir Son elementos Llenos de información De sentido Que uno inmediatamente Siente una conexión Con ellos Y yo creo que eso Es lo que hace La diferencia Con los trabajos creativos Con estos proyectos creativos Que no hay una copia Que tienen una identidad Muy definida Y su ADN Está muy muy claro Muchas gracias Entonces me alegra mucho Que te guste Este también es de mis favoritos Ana me gusta mucho Y inmediatamente Sentí conexión con él Secretario Qué maravilla Encontrarnos Con estos proyectos creativos hoy Pero sobre todo Encontrar que En esas etiquetas En las cajas Y en demás elementos Que componen estas piezas Se lee Hecho en Medellín Qué programa tan grato El de hoy Bueno Ana Bienvenida Muchas gracias Por expresar Tu innovación Tu pasión A través de estos productos De seguir creyendo En que sí se puede Y hoy estamos felices De este programa Que se lo dedicamos Al sector creativo A todo ese proceso De innovación Invitar a la ciudadanía De que compremos De forma local Hecho en Medellín Que está lleno de talentos De buenos emprendedores Y sobre todo Detrás de este cohete Detrás de esta clavera Hay muchos sueños Hay mucha esperanza Muchas horas de trabajo Y seguir apoyando El talento local Se puede Definitivamente El apoyo que hemos recibido De la Secretaría De desarrollo económico Del programa de Medellín Creativa Ha sido fundamental Entonces en esta ciudad No hay nada más Que apoyo Mucho amor Se siente todos los días Yo vivo enamorada De la ciudad de Medellín Y todo esto Nace de eso Del amor que se vive Todos los días Gracias Ana Por acompañarnos Por más buenos deseos Y más humanoides Y más humanoides Como ustedes Y como nosotros Que apoyamos Los emprendimientos locales Que compramos Hecho en Medellín Gracias por acompañarnos Hasta pronto